¡Suscríbete al canal! 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 No importa, porque la targa que le ponen ahí para endiozar a los presidentes es de quien la inaugura, no de quien la hizo. Entonces vamos a terminarla. No importa quien la inició, porque el que la inició no la inició con un dinero de su bolsillo, de sus empresas, sino con el dinero que pagan los dominicanos con sus impuestos. Y si terminó un periodo constitucional de mandato, el que llega tiene la obligación, el deber de terminarla. Pero parece ser que con el escenario que se proyecta, las proyecciones económicas que plantea el mundo y que la República Dominicana no estará ajena a ella, esto le ha ocupado la agenda al presidente Luis Abinader para que a los funcionarios no les sobre dinero. El gobierno no está para ahorrar. El gobierno está para invertir, invertirlo bien, apegado a las leyes, apegado a la moral, a las buenas costumbres, apegado a lo correcto, apegado a las prioridades de un país en vía de desarrollo que necesita muchas, muchas inversiones en el área social, en el área de la medicina, en el área de la educación, de la transformación a una educación análoga, a una educación digital, a una educación complementaria, a una educación técnica, a una educación general, media y universitaria, media, pre y universitaria. Eso es lo que necesita el país. Desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Desarrollar ese sector privado que ha sido de tanta importancia para el desarrollo de la economía dominicana. Apuntalar las instituciones y el gasto público para que ese crecimiento que se proyecta de un 5 lo podamos llevar a un 6, lo podamos consolidar y que todos esos prejuicios y esas previsiones, esas previsiones internacionales no nos afecten a nosotros. Podemos hacerlo. El dinero está ahí. Es un presupuesto de más de un billón de pesos que el gobierno dominicano debe tener enfocado en qué lo va a invertir. Vamos a un año preelectoral. Ojalá estas inversiones no sean priorizadas de acuerdo a los intereses electorales del PRM, sino a los intereses generales del país. A eso apostamos porque, vuelvo y repito, cuando usted comienza a ver ministerios como educación, ministerios como obras públicas que son fundamentales. El mismo Ministerio de Agricultura dice que le sobró dinero, doña Consuelo. Es un país lleno de miseria, es un país lleno de pobreza. Que no lo usó. No lo usó porque no sabían cómo usarlo. Porque no tenían la misma idea de dónde se iba a invertir. Y comenzaron con una política populista de que si me ahorro, si me ahorro, demuestro que soy más serio que los otros. No, usted lo que está demostrando es que más incapaz que todo el que pasó. Eso fue lo que usted demostró. Y por eso hubo una ralentización de la economía. Por eso muchas pymes quebraron. Por eso muchas pymes tuvieron que salir del sistema. Cuando el gobierno invierte, el dinero se mueve. Lo dijo el presidente anoche. Y el presidente lo sabe. Porque el presidente Abinader es un hombre de negocios. Y los hombres de negocios saben que si el dinero se queda paralizado en las cuentas, no crece su empresa, no crecen sus colaboradores, no crece el país. 400 mil millones pagando intereses. Pagando intereses. Y el dinero guardado, no puede ser. Eso no es negocio. El dinero se toma prestado para invertirlo y tener una rentabilidad. Correcto. Un retorno. Y para pagarse, para autopagarse. Autopagarse. Esa es la palabra correcta. Claro. Obtengo una renta, cojo un 5, cojo un 2, cojo un 3, pero yo me gano un 20. Exactamente. Pues yo me gano un 20. Entonces eso sí es negocio. Eso sí desarrolla. Eso sí motoriza a un país que es lo que le hace falta a este. No guardar el dinero en las cuentas. Cuando usted lee los libros de economía de los grandes pensadores económicos del mundo, lo primero que te dicen es en la inversión, en la movilidad del dinero. Dinero en cuentas no sirve para nada, ni en el sector público ni en el sector privado. ¿Por qué? Cuando ese dinero comienza a hacer el recorrido de mano en mano, todos ganamos. Gana el chiripero, gana el obrero, gana el que invirtió, gana el constructor, gana el de la ferretería. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente en foco, obra de infraestructura, desarrollar los pueblos, el Ministerio de Obras Públicas que tiene que dinamizar, tiene que viabilizar todas esas cosas. Tiene demasiado proyecto abierto y no lo termina ninguno. Lo decía yo ayer. Entonces vamos por eso, vamos a hacerle caso al presidente. Qué bueno que él haya puesto el oído en el corazón de los que, de una manera u otra, hacemos el contrapeso. El contrapeso que demanda la democracia dominicana a gastar, a invertir, bien invertido desde enero. No comiencen con la excusa de que el presupuesto no me ha llegado. No comiencen con la excusa de que no tengo dinero, que el fondo que hay que esperar a marzo. Si esperan a marzo, se le va a hacer tarde. Háganle caso al presidente Luis Abinaderí. Dejenle el miedo, el bendito miedo, a Carlito Pimentel. Sí. Y a compra. La ley es muy clara. Esa es la ley que tenemos. Hasta que se logre reformar, es con ella que tenemos que trabajar. Sin populismo, sin temor, pero con mucho sentido de lo que se va a hacer. Y ustedes verán que las cosas van a funcionar. Amén. Finalmente, camarada, ayer me alegré y me entristecí. ¿Por qué? Me alegré porque, ustedes recuerdan el año 2003, 2002, creo que fue, el presidente Hipólito Mejía, no sé si por presión internacional, no sé si por desconocimiento, envió un grupo de militares a Irak. Ay, sí, claro. Envió a un grupo de militares a Irak. Oigan, ¿quién encabezaba ese grupo de militares? El general, el hoy mayor general encarcelado, Cáceres Silvestre. Cáceres Silvestre. Era el que comandaba esas tropas que estaban en Irak, allá en Faluya y esa zona, no en una labor bélica, sino en una labor humanitaria. De apoyo al servicio. De apoyo al servicio. Yo tengo un sobrino que estuvo allá en Irak, tengo muchos amigos que estuvieron apostados allá en Irak. Ellos no fueron a pelear, ellos fueron en ese apoyo de seguridad para que el tema humanitario se mantuviera presente. Ese dinero que se pagó ayer después de 20 años de espera por parte de esos militares, y que lo pagó el mismo que incumplió entregarlo, porque eran ellos que estaban gobernando en el año 2003, 2002, cuando enviaron esos militares allá. Y muchos de ellos se emocionaron por esa dieta que le iban a dar, que nunca les llegó. Pero a mí sí me preocupa, porque ese dinero salió del erario. Ese dinero se erogó. Ese dinero, se quedaron los jefes de turno con ellos. O sea, ¿que sí se había pagado todo? Claro que sí que se había pagado. ¿Y se lo habían cogido? Y se lo cogieron. Cristo. Y hay que ver quién fue que se lo cogió. Tiene Luis Sabinader que determinar, yo valoro que lo hayan hecho, que el general Díaz Morfa, que dicho sea de paso, el general Díaz Morfa no tenía nada que ver con eso. No tenía nada que ver con eso. Nada que ver con eso, porque el general Díaz Morfa era el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente en ese entonces. Quienes estaban gobernando en el aparato militar son los responsables de que esa gente no haya recibido el dinero. Y esa gente lloró, esa gente gritó, que también fue, fue, digo yo, una falta de visión de los gobiernos de Danilo, no buscarle la solución a ese problema. Si había que encarcelar a los que se los robaron, había que encarcelarlos. No dejarlo así, a que el tiempo lo matara y que esa gente, que mucho de ellos ha muerto incluso. Hay muchos militares de esos que ya están retirados, otros ya han partido. Y otros están, miren, el general Cáceres Silvestre, yo espero que le manden su menudito allá a Najayo, que su familia creo que lo necesita. Tiene que salir. Ya que tú hablaste de... Hablé ayer, eran los abogados que tenían eso trancado. Ya se buscó el dinero y ya se está en trámite para que pueda salir, que le cambien la medida de coerción. No, ya la medida se varió. Se varió. Ya el proceso administrativo lo que queda pendiente. Que depositen eso ya lo sueltan. Exacto. Bueno, entonces, qué bueno que se le va a pagar, que se comenzó ya el desembolso de ese dinero a esos militares que debieron pagárselo con rédito, con intereses. Porque 20 años después usted recibí 300 mil pesos, que en aquel entonces era un buen dinero. Debieron pagarle los intereses. Sí, debieron pagarle los intereses y cobrárselo a lo que se lo robaron, porque alguien se cogió ese cuarto. Eso no fue que María estaba lavando, se acabó el jabón y el supermercado estaba cerrado. No, 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 se lo cogieron. Se lo cogieron. Qué bueno que Dias Morfa está reivindicando a los militares de su promoción que no cumplieron con el sagrado deber de darle el dinero a las tropas. Como ocurre a cada rato con esos viáticos y esas dietas de los militares. Bueno, yo cierro deseándole a todo el pueblo dominicano, a todos los dominicanos, no importa el lugar donde se encuentren, que tengan una feliz noche buena. Que tengan un feliz encuentro familiar, que es lo que se va a celebrar mañana. Jesús quería, cuando se comenzaron desde el punto de vista cristiano, estas celebraciones de noche buena, era la unificación familiar, la reunificación familiar, el amor al prójimo. En un escenario de una cena para todos. Que mañana sea un día especial, que mañana no andemos contando muertos. Quédese en su casa tranquilo, cena, después acueste, se debe hacer un trago en su casa. Y si el hueco está muy caro, coma pollo. Coma pollo, que es la carne más sana del mundo. Pero que no sea, no sea, ¿cómo que se llama José? No, José está. José está. El pollo. El pica pollo. No, que no lo frían. El pica pollo no. Que lo pongan al horno, que lo pongan al horno. Exacto, al horno. Sin harina. El problema es que la gente, digo la gente, yo tengo toda mi vida comiendo en Navidad. Este año no lo haré. Voy a comer cualquier otra cosa. Pero el problema es que se comen el cerdo de noche, en Navidad. El 25 que es diciembre, tres cuartas partes del país amanece con churria. Es verdad. Y no lo admiten. No, con una infección estomacal, José. Con una infección estomacal. Una infección estomacal. Entonces es que es de noche que nos metemos en toda esa basura, porque yo lo hago también. Todo lo hacemos. Este porco asado es demasiado bueno, José. Lleva el porco asado, lleva el pollo. Ahí la mezcla del collo. Le meten ensalada. Ensalada. Rusa. Rusa. Con un par de mayonesa. Ay, riquísima. Pero José, un día. Pan de noche. José, un día al año. Un día al año. Y acá estaba. El problema es. Es un día al año. José, un día. Y es un patrón cultural. Exacto. Y al otro día no hay trabajo. Y es un patrón cultural muy fuerte. José, pero entonces el puerco es inconstitucional también. No, no, no. No, no, no. Yo no dije eso porque yo estoy diciendo. Que eso se consume. Un día al año. Un día al año. José, está bien. Y se hace ese desbordamiento. José, y al otro día. No, y al otro día José Carlos VIII a la once. Al otro día. El recalentado. El recalentado. Pero el otro día. El otro día nada más. Es muy difícil mantener la prudencia cuando todo el mundo está. Claro, es parte de la cultura. Recuerden los gulatorios romanos. Los romanos comían en los banquetes como el que nosotros vamos a tener mañana. Y luego se metían en la boca y vomitaban en un inodoro de boca. Sí. Tenían un inodoro para vomitar. No, yo mejor no como si es para eso, José. Así es. Eso es la gula. Eso es lo que convirtió la iglesia en un pecado capital. La gula. ¿Qué es lo que entra? La gula. No, pero la gula es comer en exceso de mano. ¿Y mañana qué es lo que van a hacer? No, no. No, mañana hay en República Dominicana un ejercicio nacional de gula. No, porque no. No es verdad. No, no se come de gula. No, que no se come de gula. Hay gente que come de gula todos los días. Pero, espérate. Mañana es un encuentro de la familia. No se come de gula. No, mañana no se come de gula. ¿Alguno lo hacen? ¿Siempre? No, no, pero José tiene que decirnos. ¿Qué hay entonces que comer? No, no, mañana que no des el consejo de gula. No, no, no. Es que para mí, para mí, para mí. Hay que comer mañana. Si tú no tienes de noche un gasto calórico, nadie debe cenar. Nadie. Ay, Dios. Pero todo el mundo va a cenar mañana. Y lo que hay que hacer es... Espera, déjame cerrar el comentario. Que José va a desorientar a la misma. Es un ejercicio. Los científicos dicen que la cena no debería existir. Los científicos dicen que cene así y el lunes haga ejercicio. No, debe ser. La semana que viene el ejercicio, algunos quedaron locos. Pero hay que cenar mañana. Hay que cenar. La reunificación familiar. Eso nunca pasó algo. La reunificación familiar. Para que tú lo sepas. Cierro deseando una... Tiene el que yo te estoy citando. Vamos a dejar que Pedro termine. Dieciséis patentes. Dime que me dan veinte minutos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Cierro dándole una felicitación especial de Nochebuena, de Navidad. Los que puedan compartir regalos, intercambio hermoso que se hace en la familia. Ay, sí, los angelitos. Que lo hagan. Y a los niños. Para bienes, para mi pueblo dominicano, para todos mis familiares, para todos mis amigos, donde quiera que estén. Y saludar esta blusa hermosa. ¡Bien! ¡Esta camisa! ¡Esta camisa! No es una blusa, es una camisa. No es una blusa. Que tiene... ¿Es el vieje vuestor? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ah, yo voy para allá. ¿Qué es lo que es? Que tiene mi compañero y hermano, Virgilio Félix. ¿Qué es lo que es? Solamente el maestro Jochizato y yo utilizamos. Una tienda. El que se pone una blusa así, del sexo masculino. O está muy sólido y arraigado en su masculinidad. Eso solamente lo utilizamos. O el maestro Jochizato y este servidor en esta cabina. Pero es bella la camisa. ¿A qué? A la comunidad. ¡El sexo! Traigo una mierda.